El Parque de Estudio Reflexión La Reja Referentes políticos, referentes sociales de diferentes ámbitos, deportivos, culturales, educativos. Es un momento, un encuentro de intercambio, reflexión y conclusiones relacionados con la violencia actual en la que vivimos, ya que parece ser que desde muchos sectores se está empezando a descubrir que esta violencia en la que vivimos va surgiendo de diferentes formas y que algo hay que hacer socialmente, una respuesta hay que dar. Parece ser que se está descubriendo que esa respuesta es la no violencia, pero no tenemos mucha información como sociedad de qué es esto de la no violencia y este encuentro particularmente es para intercambiar sobre eso. En este camino de la no violencia, digo, ¿por qué es importante hablar no solo de la violencia sino de la no violencia? Bueno, primero es importante descubrir qué es la violencia, cuáles son las diferentes formas de violencia que se expresan en la sociedad y también descubrir que nosotros somos parte de esa violencia, ya que nosotros hemos sido formados en un sistema violento y tenemos desde el nacimiento hasta la actualidad toda una consecutividad y consecuencias de esa formación no violenta. Tenemos una biografía de formación violenta. Cuando decimos, bueno, ¿y entonces qué? Eso está a las claras, que en la sociedad es violenta en todos los ámbitos donde uno participa, ¿qué hacemos? ¿Se puede hacer algo? Sí se puede hacer algo. La violencia se aprende, la no violencia también se aprende. El problema es que si uno dice, bueno, yo quiero aprender a ser no violento, ¿a dónde voy? No tenemos espacios donde uno pueda aprender la no violencia, o mejor dicho, no se conocen. Desde el humanismo en general, hace más de 60 años que venimos trabajando en la temática y en este encuentro en particular vamos a plantear algunos puntos de vista que van a servir al intercambio, van a enriquecer este intercambio y algunas de las conclusiones que siempre, siempre pasa por el trabajo en conjunto. ¿En conjunto con quiénes? Con otras personas, con otras organizaciones, con referentes sociales, que son quienes tienen que multiplicar este mensaje de la no violencia. ¿Hay un cronograma armado para este sábado, un recorrido de las violencias y de cómo trabajarlas? Sí, hay un cronograma que yo hice la invitación a las 14 horas porque es el horario como formal, de apertura con un breve panel, pero desde las 10 y media de la mañana vamos a estar recibiendo a jóvenes, estudiantes, adolescentes y quienes quieran estar presentes a un breve taller de reflexión, de intercambio y de conclusiones en relación a este tema. Esas conclusiones que van a sacar los diferentes grupos de jóvenes y adolescentes van a ser expuestas, van a ser leídas a partir de las 2 de la tarde a los adultos que van a estar presentes en el inicio formal, si se quiere, de este encuentro. Al mediodía va a haber un corte entre las 12 y las 2 de la tarde, va a haber una compañera, profesora, que va a dar una charla sobre discapacidad y vamos a tener también el avance de una obra de teatro de Andrea Favale, que es la escritora de la obra de teatro en relación a la violencia de género. A partir de las 2 y media de la tarde iniciamos con el panel y se abre, por supuesto, el micrófono para todos los presentes para poder expresar sus pensamientos, sus reflexiones, sus inquietudes en relación a todo este tema que estamos mencionando desde el principio, violencia actual en la que vivimos y en qué sociedad no violenta queremos vivir y qué estamos dispuestos a hacer para lograr ese objetivo. Recordamos día, horario y si tienen redes sociales, porque quizás, si no es el sábado, futuros encuentros. Sí, el día es este sábado, 15 de octubre. La invitación formal es a las 14 horas, pero quienes quieran participar del taller, ya sean jóvenes, adolescentes o adultos, pueden hacerlo a partir de las 10 y media de la mañana. ¿Hay que inscribirse, perdón? No, no, esto es abierto, no hay que hacer ningún tipo de inscripción, solamente presentarse. Esto es en Alfonsina Storni, 1568, a tres cuadras de La Reja, frente a la estación de Denor. Hay una estación de Denor. Se van a dar cuenta porque es un parque muy hermoso, con una cúpula blanca, al lado de la Escuela 7. Ahí los esperamos. Y a la tarde, como digo, el inicio de la formalidad del encuentro, si se quiere, con referentes, va a haber docentes, va a haber directivos, va a haber, bueno, mucha gente variada, mucha diversidad. Y ahí también vamos a ir descubriendo quiénes son los que realmente quieren comprometerse con el intercambio y en la búsqueda de esta sociedad no violenta que necesitamos. Y sobre todo en la búsqueda de una respuesta del trabajo conjunto que parece ser que no se está dando o no se está pudiendo encontrar la vuelta en ninguno de los ámbitos, particularmente el político, que son quienes aplican las diferentes políticas de Estado que afectan a toda la sociedad en general. ¿Redes sociales manejan? No, tenemos redes sociales particulares. La verdad que nosotros no tenemos profesionalizado todo esto. A veces falta de tiempo, falta de recursos. A través de redes sociales particulares, la mía es Cris Romero, Miriam Rodríguez, es otra de las compañeras organizadoras. También quería mencionar que vamos a recibir al colectivo por la no violencia de Mar del Plata, que hace 11 años que vienen trabajando un conjunto de organizaciones en pos del desarrollo de la no violencia en los ámbitos sociales. Vamos a estar recibiéndolos y van a ser parte de este panel.